Muy buenas a todos, en esta ocasión les traigo la review, análisis y opinión del capítulo número 131, y por el momento capítulo final de Dragon Ball Super. Creo que nadie se perdió este capítulo así que obviamente lo vieron, y sin más tiempo que perder, comencemos. Se nota que es el capítulo final ya que iniciamos incluso sin el opening y fuimos directamente a lo que nos importa. Goku se encontraba en un pedazo de la plataforma, mientras que Jiren aún no podía creer que todavía hay participantes del universo 7, parecía que esa enorme ventaja numérica que tenía el universo 7 se había acortado pero no fue así en ningún momento. Freezer está muy calamado y listo para pelear, menciona que Jiren ya no tiene ese poder abrumador que emanaba antes, claramente él también está muy agotado, Freezer también provoca bastante a Jiren y así la pelea final comienza. Jiren se fue contra 17 rápidamente, golpeándolo fuertemente y mandándolo a volar. Freezer es el siguiente que ataca y vemos que es una pelea bastante pareja, se nota que Jiren ha perdido un montón de poder ya que a Freezer le pegó una paliza no hace mucho. 17 seguía de cerca la pelea, aunque está bastante herido y da muestras de dolor. Por fin Freezer está mostrando porque es el emperador, parece que por fin ya no lo van a humillar, lo malo es que como seguía provocando a Jiren, este lo arremete pisando su cola y regalándole una lluvia de golpes. Sorprendentemente Freezer no cae después de recibir esos golpes, y se deshace de Jiren golpeándolo con partes de la plataforma. 17 lo taclea alejándolo de Freezer, y esta vez con una técnica más poderosa que cuando lo atacó la primera vez, Jiren no dejaría que lo ataque así dos veces, pero 17 no es tonto, y se asegura que Jiren reciba ese poderoso ataque. La explosión fue tremenda, y 17 sale muy mal herido de ella, pero no tanto como Jiren el cual en un principio parecía que continuaba peleando pero después sucumbe ante las heridas que le provocó. Increíble, por fin Jiren parece haber sido derrotado, los ataques de Freezer y 17 funcionaron, ahora solo queda sacar a Jiren de la plataforma. Freezer y 17, una pareja bastante improvisada, no trabajaron mucho en equipo pero aún así juntos acorralaron a Jiren. Ahora solo quedaba que Freezer termine el trabajo y saque a Jiren de la plataforma, pero desde las gradas le llegan ánimos a Jiren, Toppo menciona que si es derrotado así de simple, es como si desechara su orgullo de haber llegado a tener ese poder él solo. Se nota que los amigos de Jiren a pesar de que el mismo no los considera como amigos, lo apoyan a pesar de todo, no importa que es lo que haya hecho o si los ve como un estorbo, ya que es un camarada más del equipo del universo 11, de esos amigos se debería tener. Las palabras funcionaron, y motivaron a Jiren a ponerse de pie una vez más, fue como un último impulso antes de terminar la batalla, ya que incluso tiene más poder que hace un rato. Eso si que es un problema, y ahora como lo derrotan, Jiren ataca con una poderosa onda de energía, acorralando a Freezer y 17 quienes formaron una barrera improvisada para poder protegerse, pero el ataque de Jiren es abrumador ya que Freezer incluso perdió su transformación. Por suerte, justo cuando estuvieron a punto de caer, Goku llega a apoyarlos, los tres juntos logran detener la energía de Jiren, pero ni aún así parece que pudieran derrotarlo. Ahí conversaron un rato de cumplir la promesa que le hicieron a Freezer y cosas así, pero para ellos primero tienen que ganar esta batalla, los tres juntos lograron contrarrestar la energía de Jiren. Pero eso solo quiere decir una cosa, que la batalla empieza. Goku y Freezer se lanzan a la batalla, mientras que número 17 los cubre desde atrás. Empezó fuerte, se abalanzaron solo a golpear sus cuerpos ni siquiera con los puños, así lo hicieron una segunda vez, pero ahora sí a repartirse golpes. La pelea es espectacular, y el trabajo en equipo de Freezer y Goku parece que presiona a Jiren. Nadie se lo podía creer, ya que estaban viendo a Freezer y a Goku peleando juntos, Jiren ya no puede hacer nada contra eso, ya que incluso 17 es un apoyo desde atrás, y con su energía ilimitada quiere decir que el poder de sus ataques no han disminuido, y eso sí es un problema para Jiren, el cual sale volando después de recibir la energía. Pero que buena escena, viendo a los tres en un ataque grupal contra Jiren, se nota que la energía de 17 es muy efectiva ya que golpeó a Jiren contra el pilar central, y después Freezer y Goku lo remataron. Pero Jiren se deshizo de ellos fácilmente con una ráfaga de golpes, y se concentra en atacar a número 17. Parece que se dio cuenta que si quiere ganar debe primero frenar esos ataques que le causan bastante daño, pero Freezer y Goku no se iban a quedar viendo y Freezer le pide que lo lance, y Goku deslizándose sobre el pilar impulsa a Freezer con una gran fuerza, esta técnica es muy conocida para nosotros, le causó muchos problemas a Goku en la batalla en la Mekusei. Golpeó fuertemente a Jiren, llevándolo así afuera de la plataforma, y por suerte 17 aguantó bien en un trozo que quedaba. Lo que planeaba era sacrificarse junto con Jiren, pero era obvio que Jiren no dejaría que lo eliminen así, pero Freezer no lo soltó por nada esperando frenarlo un poco, y funcionó ya que Goku cae en picada apenas, transformándose en Super Saiyajin y embiste a Jiren. Jiren no lo podía creer, y ahora ha conocido la confianza del universo 7. Goku y Freezer en esas transformaciones, referencia muy clara a la pelea en la Mekusei, y juntos han logrado derrotar a Jiren. Más que llevarlo volando creo que causaron una explosión, y así los tres juntos cayeron fuera de la plataforma, dejando a número 17 como el único guerrero dentro. Ya en las gradas pudimos ver a Goku y Freezer, por un momento pese que Jiren no iba a aparecer, pero lo vimos enseguida. Excelente batalla, pero lastimosamente el último guerrero del universo 11 ha caído, por lo tanto ahora serán eliminados. Antes de que los borraran Goku, le dijo a Jiren que quiere volver a pelear contra él, y aunque no lo demuestre mucho, Jiren parece que quiere lo mismo. Lo lograron, el universo 7 con número 17 dentro de la plataforma han logrado ganar, y ahora solo queda pedir el deseo, pero que es lo que pedirá número 17. Sin perder tiempo Daishinkan Sama trajo las super esferas del dragón, y llamó al dragón Sharama. 17 lo pensó bastante, pero después terminó diciendo que su deseo es que devuelva a la normalidad a los universos que desaparecieron. En las gradas a todos sorprendió ese deseo, incluso le preguntaron si estaba seguro de que eso quería, pero 17 mejor le dijo que se apure. Y así Daishinkan Sama le pide el deseo a Sharama, la verdad es que el deseo era bastante predecible, pero les aseguro que jamás se imaginaron que al final número 17 iba a ser el que pidiera ese deseo. Y como si fuera un cometa, Sharama viajó por todos los universos, devolviéndolos a la normalidad a todos. Primero a uno cercano, el universo 6 que salió más pronto de la plataforma de lo que imaginamos, Kyabe vio que su maestro después de todo cumplió su promesa, quisiera que se enterara que fue otra persona la que pidió el deseo. Obviamente Champa sabía que el universo 7 fue el ganador, pero no le iba a agradecer eso a Bills. Vemos a otro universo conocido, al universo 10, Gowasu y todos sus guerreros regresaron también, y me imagino que Gowasu también sabe quién ganó el torneo. Y después vimos a los demás universos participantes, al universo 3 por ejemplo, quienes al final sorprendieron mucho en el torneo, quedándose entre los tres últimos universos dentro de la plataforma. El universo 2 los cuales son odiados por muchos, pero también se llevaron el aprecio de algunos otros, pero por lo menos en su universo son recibidos como todo unos héroes. El problemático universo 9 también regresó, aunque su universo parece estar en llamas, les aseguro que aprendieron la lección acerca de su comportamiento, el torneo puede que haya cambiado no solo a este universo sino a muchos otros también. El universo 4, los cuales intentaron jugar sucio desde el principio, pero al final no les resultó nada, esperemos que el torneo les haya servido para pensar mejor las cosas. Y por supuesto uno de los universos finalistas, el universo 11, Jiren sabía que regresaría gracias a Goku, ojalá el universo 11 haya aprendido a dejar su arrogancia a un lado y dejar de creerse los mejores, de seguro también aprendieron su lección. Pero Jiren espera volver a enfrentarse a Goku, pero esta vez no piensa perder. Asegurándonos que todos los universos regresaron con vida, regresamos a la plataforma del torneo, o a lo que queda de ella, 18 le preguntó a 17 si estaba seguro de haber pedido ese deseo, ya que, se quedó sin su crucero para viajar con su familia. Tal parece que 17 también se ha convertido en un miembro más de la familia Z, ahora incluso ya piensa como ellos, final feliz pero a Freezer no le gustan esas cosas, prefiere pasar la eternidad en el infierno antes que estar ahí. Pero Bills le tenía un regalo preparado como agradecimiento, y Whis se encargó de dárselo, y eso era devolverle la vida. No sabía que Whis podía hacer eso, pero ahora que revivieron al emperador del mal como que las cosas se complicarán en un futuro, Freezer no piensa dejar su vida de villano, es claro que lo volveremos a ver. Daishinkan al final reveló que se nos ama, ya se esperaba que pidieran ese deseo, ya que el ganador debería ser una persona honorable, que se compadecería de los demás universos caídos, y de haber pedido un deseo egoísta, Senosama eliminaría todos los universos, vaya después de todo Senosama predijo este desenlace, pero estuvo cerca de ser borrado todo. Pero ahora que, los Senchan le preguntaron a Goku que hacer ahora, pero Bills intervino antes de que Goku dijera algo, no se le vaya a ocurrir revivir a Zamasu. Y así nos despedimos de Senosama y del torneo del poder, Goku y sus amigos regresan a casa. Ah pero que buen final, mucho mejor de lo que esperaba, regresaron al amanecer parece que después de todo el tiempo si transcurrió normalmente. Vegeta volvió con su familia y logró protegerlos, tal y como él quiso. A los niños también parece que la pasaron muy bien y no tuvieron problemas en derrotar a los cazadores. 17 quedó sorprendido que todo esté en orden, el trabajo de Goten, Trunks y Maron fue impecable. Después de todo Majin Buu nunca despertó, pero Pan está muy feliz de ver a su padre y a su tío Picoro, también creo que es la primera vez que ve a Picoro sin su turbante. El maestro Rossi también fue a ver al maestro Karim por los viejos tiempos, y Tenshinhan fue a terminar de reconstruir su aldea. Goku también regresó a casa, pero parece que se va a llevar una buena regañada, aunque puede que Goten logre escabullirse del regaño de su madre. Y así también parece que hubo una fiesta de bienvenida para Burra en la casa de Bulma y todos estuvieron invitados, bueno 17 no fue ya que Bulma le regaló el crucero que tanto quiso, 17 se lo merece más que nadie, es el héroe de los 8 universos que participaron en el torneo del poder, yo diría que se merece eso y mucho más. Lo que me pregunto es si es el mismo crucero en el que fue el cumpleaños de Bulma, o a lo mejor le consiguió uno nuevo. La fiesta debió de haber estado entretenida, incluso Taich la hermana de Bulma estuvo ahí para conocer a su sobrina, y veo que está muy sorprendida por el cabello que tiene, también es la primera vez que la vemos junto a los demás guerreros Z. Vegeta ya está soportando a los bebés, aunque primero no es la hija de El Sin o la de Gohan pero bueno. Se nota que nuestros personajes nunca cambiarán, y todo termina en pelea. Así vemos que los guerreros están todos bien, pero que pasó con Freezer, vemos un poco de lo que fue de él, y una nave espacial muy conocida hace su aparición. El emperador del mal ha vuelto, y creo que regresa más poderoso que nunca, nadie se imagina que él fue también un importante guerrero para salvar al universo 7, quien lo diría. Y así vamos concluyendo con esta historia, por lo visto Goku ya no puede activar el ultra instinto, si lo logró fue por pura coincidencia, eso es bueno para Vegeta, ya que piensa superar ese poder él mismo. Ya desde un principio los vemos peleando en un lugar muy familiar. Goku y su vieja pose de pelea, la última vez que la vi fue en el manga de Dragon Ball Super, en un entrenamiento con Vegeta, y la clásica pose de pelea de Vegeta, él nunca cambió esa pose, la cual es pose de los Saiyajin. Y así la historia de Dragon Ball Super termina por ahora, pero que buena referencia nos regalaron al final, como olvidarla si fue una pelea muy icónica, con esto concluimos esta espectacular historia, esperemos verla de nuevo en un futuro no muy lejano, y mientras aparezcan nuevos enemigos, estén seguros que las aventuras de Goku y sus amigos regresarán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!